Hola que tal amantes del arte, el día de hoy estamos aquí en Lima, Perú, Breña Vamos a estar en la feria del juguete y vamos a ver todos los juguetes coleccionales de la época antigua Si, si, antigua esa, la de tu tío, tu papá, la de ti, que eres suscriptor Así que vamos a entrar un ratito a la feria y ver todos los juguetes que nos tiene preparado esta feria ¡Vamos! Entrando amigos nada más en ese song, miren lo que encontramos, ahí está Mira el mar, el hippie que está al fondo, el extraterrestre, la cagada, mira Ahora amigos, para todos los fanáticos de Pokémon, tenemos una gran cantidad de figuras coleccionales Mira, recuerdas ahí están, mira, Totodai, Jigglypuff, Squirtle, mira, Scyther, Broly, tremenda figura Amigo, ¿qué precio tiene esta figura de aquí? 11 soles cualquiera ¿Cualquiera de estas 11 soles? ¿Qué marca son las figuras? Disculpe ¿Qué marca son las figuras? Bandai Kids Bandai Kids Chévere Miren, tremendas figuras chiquititas, miren, esa de acá Y también tenemos esa de acá A ver Mira, tremendo Ibi, Flareon, Joldion Esario, para la gente fanática de Dragon Ball también tenemos figuras ahí Gashapon, chiquititos Mira, ese de acá Kayo-sama Ese es un cápsule Neo Ya Eso está 75 75 Sí, varía según los modelos de... Ah, acá hay otro también, este es igual, el mismo me dices, ¿cómo se llama eso? Cápsule Neo Cápsule Neo Ahí vemos a Gotenx Y a Picoro Ah, acá también hay otro chiquitito Sí Bellito Y ahí está Majin Buu Ese de acá, acá también es lo mismo ¿Ese de acá también es lo mismo? Claro, también es Megafaudo Ahí vemos, amigos, el sacrificio de Majin Vegeta con Trunks Pero, ¿qué hace acá Krilin? Con la revista para el maestro Roshi Me enfoca acá, enfoca acá, cerca, está cerca, te enfoca acá Tremendo de Krilin, amigos, ¿eh? Mire, oye, ese está chévere, este es articular, este es diferente Son diferentes, otras líneas ¿Ese qué línea es? ¿Cómo se llama? Poppies, creo, son vintage, son juguetes de cada 20 años ¿Y ese cuánto está? 50 cualquiera y los dos son 90 50 cualquiera, ¿te refieres a ese y a Krilin? ¿A Jansh y a Krilin? Amigos, es diferente, si dan cuenta, es articulable Y chiquitito Acá también, mire, Krilin es articulable Deje 50 ¡Qué bacán! Sí, está acá ¿Y el maestro Karin, qué precio tiene, disculpa? 50 ¿50 soles? Sí, son Plexa, pero son una línea también un poco... ¿Cualquiera de esos modelos? No, hay de 40, hay de 30 Y no, nada más de 15 Bulba Gohan, justo conoce el Kamehameha Goku chiquito Yamcha Conejo, conejo, también es difícil encontrar Acá hay otro ¿Este personaje quién es? El conejo, es de Dragon Ball O sea, es de los inicios de Dragon Ball Ay, 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 ese sí no me acuerdo, ¿eh? Ahí está Puar Está la momia, cuando visitan Urana y Baba Mira, ese acá está chévere Esos dos son los ayudantes de Mr. Satan Ah, el que tira la rosa, ¿no? Este es el ayudante de Mr. Satan, amigos Y este es el otro Ahí están los dos Que de un solo golpe lo mandan a volar nada más En la casa chévere, miren Ese pícoro Pero este es el pícoro de Macué Este es el papá, creo Este está chévere Qué bacán ¡Ay, mira! Acá tenés Chimbal Este es Tamborin ¿Qué precio tiene? Varía también, pero un promedio de 80 cada uno ¿80 soles? ¿Y el abuelo son Gohan? Estos son 60 ¡60 soles! Todas estas figuras, amigos, las pueden encontrar en la tienda de... Dragon Ball Escenas Perú Dragon Ball Escenas Perú Así que ya saben, búsquenlo por Facebook y Instagram igual, ¿no? Por Facebook Dragon Ball Escenas Perú Y van a encontrar un montón de figuritas coleccionables para sus repisas, ¿ah? Tremendas figuras ¡Gracias! Bien Y vamos a continuar visitando San Amigos Así que vamos a dar una vuelta más Si a ustedes les gusta más Dragon Ball Vamos a preguntar más Dragon Ball que otras cosas, ¿ah? Así que sigamos continuando con esa búsqueda Y aquí estamos en otro San Amigos ¿Cómo se llama tu tienda, disculpa? Febo Toys Febo Toys Febo Toys Febo Toys en Febo y en Instagram Claro Así que podemos encontrar diferentes figuras coleccionables ¿Cuál es la figura, amigo? Si... Más chévere que tienes aquí O sea, la más cara La que más se buscan El caballito ese del Jaya Binks ¿El que sos? Soy... Ah, claro ¿Aproximadamente cuánto cuesta? 700 soles Aproximadamente cuesta 700 soles Esa figura coleccionable La tremenda figura ¡Qué chévere! Hay incluso... El stand acá a la espalda de Geek Toys Hay figuras más caras todavía Como este Más cara A ver, a ver, vamos a ver 1200 soles A ver, ¿cuánto está esa figura? 1200 soles 1200 soles Esta, este y la allá ¿Ese de qué dibujo animado es? Tremenda figura O sea, ¿de qué año más o menos es esta figura? 90 ¿Cuánto me dijo? ¿Mil cuánto? 1200 soles 1200 soles esta figura A la miércoles Carísima Carísima ¿Cómo se llama la tienda? Guille Toys Guille Toys, amigos Ahí búsquenlo en Facebook No lo creas Ya se han llevado, vean A sumar, acá la gente bota plata, amigos Y ahora estamos aquí en un stand donde he visto muchos Pokémon, amigos ¿Cómo es su nombre, disculpe? Soy Leo John De Toys Collector Perú Toys Collector Perú ¿En Facebook y en Instagram? En Facebook En Facebook Toys Collector Perú Hemos visto una gran cantidad de figuras de Pokémon de la generación 1 ¿Cuál es de qué lleva más? La generación 1 de Pokémon, eso es lo que más se lleva Eso sale Eso raya, sale al toque Sí, especialmente la generación 1 ¿Cuál es de la generación 1? ¿Cuál es el Pokémon más caro? El más caro es el Voltor Que está a 350 dólares 300 dólares, así está más o menos ¿Qué? ¿Lo tienes acá? No, pero sí lo he tenido, sí lo he vendido El Voltor es la pokebola, ¿no? Chavo Ese Ese está a 350 dólares Sí, 350, 300 dólares A sumar La muralla entre el coleccionista y completarlo todo Ah, ya, o sea La mayoría de coleccionistas les podría faltar esa figura más o menos Exactamente Porque ese es el que más caro vale ¿El más caro? Sí Los demás están entre Los más comunes están entre 15, 20 soles Hay algunos que están entre 120, 200, 300 soles Pero el más caro es el Voltor que está a 350, 300 dólares ¿Esas figuras de Pokémon tienen alguna marca especial? ¿Qué marca son? Son marca Tommy Ah, la Tommy son los originales Licenciados por este Por el anime, por el anime, sí También son licenciados las marcas Jax, Bandai, Hasbro Pero más las marcas Tommy son los más reconocidos Increíble, amigos ¿Y cuál aquí es el Pokémon más barato así económico que me dices? Ya, llévatese Ah, el más barato El Pikachu que está a 15 soles ¿Pikachu? Pero, ¿usted sabe por qué es el Voltor que se imprimieron? Pocas figuras Porque, o sea, yo siendo fanático de Pokémon Yo diría, no sé ¿Un Pikachu es el más caro? ¿Un Charme? No es muy común Porque seguro hicieron pocas tiradas Pocos hicieron Por eso es su valor De ahora Entiendo, ¿no? Porque yo Más tiempo va a pasar y más caro va a valer Yo supondría que, bueno Los Pokémon de Ash Por lo menos serían los más caros, ¿no? Pero ¿Y un Voltor? ¿En serio? Sí, es el más caro Esa es la muralla entretenida Todos los Pokémones De un coleccionista ¿Usted también colecciona O solo está vendiendo por el momento? Algunas cosas raras de Pokémon me quedo yo Esas son mis colecciones personales Pero yo más colecciono Transformers G1 Gobos Tortugas Ninja Robots de los 80 Bootless Y algunas cosas extrañas de animes Colecciono yo en mi casa ¿Cuál es la figurita más carita Que tiene ahorita aquí en su mesa? Bueno El más carito Que tengo acá Es este Ahí vemos un Blazoy, amigos Mega Mega Blackysen Que está a 100 soles ¿100 soles? Sí, es marca Jax 100 soles ¿Y ese acá, el Blazoy? Este es Mega Blackysen Mega Blastoy 60 soles 60 soles Bueno, yo ya no llegué a esta generación Donde Blazoy tenía un cañón nada más Así que Muchas gracias Estamos acá ¿Tu tienda nuevamente? Yo me llamo Tojo Me conocen como Leo John Y mi página es Toys Collectors Perú Muchas gracias a Toys Collectors Perú Aquí estamos en otra tienda, amigos Estamos con el amigo Rubén Quirós Del Gato Gamer Rubén Quirós Del Gato Gamer, amigos Hemos encontrado unas figuras Bien interesantes aquí Para toda la gente fanática del anime De Dragon Ball Algunos callafón Figuritas chiquititas Así que vamos a preguntar un poco Lo que es el precio A ver Vamos a acercarnos por aquí A ver Esta de aquí De Cell Están los dos Cell, ¿no? Sus dos transformaciones Formaciones de Cell Si ves Esta de Que es un feto Por decirlo así De pequeño Sí Claro Aquí damos, mire Las tres transformaciones Ahí está Cuando llega a la tierra Sale del capullo Cell 2 Cell Perfecto Exacto ¿Qué precio tiene? ¿60 soles? Sí 60 soles Miren, esta figura De aquí me ha llamado mucho la atención, amigos Esta de acá La de Tao Pai Pai Como Allá Esta 150 Tenemos la versión normal Que es en el En la Ajá La ropa Y tenemos la versión En la ropa amarilla Que es el alternativo Este está más buscado Vale 300 150 150 Y esta 300 Soles Qué chévere Claro que es Y esta de acá La de Goku En el camino De la serpiente 119 Ese es Megahouse ¿Cuánto? 119 Megahouse 119 Sí Las figuras Megahouse Son un poco más detalladas Que las Imagination Por eso también varía el precio También Miren, esta de acá Que me ha gustado también La de Gohan y Krillen En Namek Ah, 250 Esta de acá También es Megahouse 250 Sí La venden más caro Pero la estamos vendiendo A 250 nosotros Por el pequeño detalle Que tiene Que está un poco Despintado Pues, ¿no? La parte de acá Es chévere Y ese de acá De... Gabo Puse Acá me da la mierda Ah, ese está 149 Megahouse Este Neo Megahouse Nuevo 149 Aso Acá tenemos otra Chévere Miren Trunks Partiendo La frisa 119 Esa es Imagination 119 A ver Que otra cosa Encontramos por aquí También tenemos Esta Bulma de acá Que es de Megahouse Neo también Está 99 También bien buscada Esa La Bulma Llegando ahí Amigos A Namekusein Sí Acá hay una figura Que mucha gente fanática De Dragon Ball Va a recordar La primera escena De Goku Con Bulma Chocándolo con su auto Sí Esta 149 ¿No? Porque está como nueva Pero puedes encontrarla Quizás más barato Por ahí 119 129 Esta de acá También sale en la versión Megahouse Pero sale con la casa De Goku Atlas Hay dos versiones Qué chévere Amigos Miren También vamos a encontrar Figuritas que están Sin color Esa de aquí ¿Qué precio tiene? Allá Esas están 20 Y las 3x50 ¿3x50? Sí Son las Yancha Sí Yancha Este Yancha Y Yancha Yancha Tenchinghan Ahora tenemos Estas figuritas Chiquitas de aquí Me llamó la atención La de Tenchinghan Contra Pao Pai Pai Esa de aquí Están 69 soles ¿Cualquiera la 2? Sí La 2x120 Miren Tenemos aquí Tenchinghan Sosado Pao Pai Y tenemos aquí Krillin y Pícoro Pero están Justo en pleno vuelo En el torneo De las artes marciales Cuando se enfrentan Ah Krillin y Pícoro Amigos En el torneo De las artes marciales Qué buenas figuras Y esta chiquitita de acá Esas valen De ahí 20 soles Y la Unanada Y Baga Que las matara Están 40 soles 20 soles Aquí New Krillin Urana y Baga 40 soles Tremendas figuras De la tienda Amigos Que están en Facebook Gato Gamer Aquí estamos En una nueva tienda Amigos Con nuestro amigo Luis Luis ¿Cómo se llama tu tienda? Castle Toys Castle Toys Y hemos encontrado La única Porque por ahí He visto la copia Que está saliendo Super Castle Toys No sé Seria declaración Esa Sí, sí, sí El único Es Castle Toys No existe Super Castle Toys Mega Castle Toys No, no, no No existe Super Castle Toys Solo en Facebook Solo en Facebook Solo en Facebook Castle Toys En Sunar también En Sunar Está registrado Ya saben Va a ser Rook Vemos algunas figuras Impresionantes amigos Así que vamos a preguntarle ¿Cuál es su figura Más cara Que tiene aquí? Ahorita la más cara Que tengo aquí Es este Gogeta de acá Es el premio De los premios Ichiban Kui Gogeta 200 soles 200 soles 200 soles amigos Esa figura ¿Es que? ¿Van preso? No, este Es de la línea De Dragon Ball Ichiban Kui Es de los premios De la lotería Ichiban Kui Ichiban Kui Amigos Chévere Tremendas figuras Pero lo que me llamó la atención Me llamó la atención De lejos Fue esta tremenda figura De Picoro ¿Qué precio tiene Esa figura de Picoro? 100 soles Lo estoy dejando Picoro 100 soles amigos Picoro Daima Kubo Tamos un huevo Sí Tremenda figuraza Y dentro de los Gallapón ¿Cuál es así El más carito que tienes? El más carito Ahorita que tengo Gallapón Bueno Tengo este de aquí Lo tengo en 35 Este baby También lo tengo en 35 Ahí tenemos Jiren 35 Baby Vegeta 35 Pero acá vemos uno de Death Note Ya Este de aquí Este es un Este Ren Un Shinigami Este lo estoy dejando En 30 soles 30 soles Ren Shinigami Amigos Qué chévere A ver Otra que Que me llame la atención Es el Luffy Por ejemplo Ya Este Luffy Es el Attack Motion Lo estoy dejando En 40 soles 40 soles El Luffy Ya Tremenda figuraza El Luffy Amigos A ver Vamos a ver Otro que nos llame La atención Rápidamente Por acá A ver Para toda la gente Del canal Esta figura ¿Cuánto? Hancock De One Piece 20 20 Para la gente del canal 20 20 soles Amigos Tranquilo Gente Tranquilo No pausen el video En esta parte Tranquilos Dos buenas razones Por qué comprarla Dos buenas razones Dice Y vemos acá también A Bulma ¿Cuánto Bulma? Bulma ya 3.5 35 soles Tremenda figuraza Tranquilo Se pone nervioso No Tranquilo Con Bojan Go A ver Tremenda figuraza Amigos También vemos aquí El Freezer 100% ¿Qué precio tiene el Freezer El Freezer 100%? 30 soles 30 soles El Freezer 100% Mira Tremenda figuraza ¿Y el Vegeta? ¿Vegeta con Picot acá abajito? ¿Cuál? ¿Cuál? Esa es esa A esta escena En 45 soles 45 soles Y Tremenda imagen Esa es la del poser Mira Goten Goku Super Saiyan 3 Y Gohan 45 Acá vemos a Freezer Cell Y Majin Buu Y Goku abajo Y Goku ¿Precio? Ya para la gente La página 38 38 soles Tremenda figuraza Está bien chévere ¿Este es Yamcha? Sí, Yamcha ¿Y Yamcha cuánto? Los charapus y cualquiera En 25 Ya sea este Freezer O Yamcha Tremendas figuras Amigos Ya saben ¿Cómo se llama la tienda? Castle Toys Estamos siempre en la feria Juguete en el stand 234 De todos los sábados De 12 a 6 de la tarde Bueno Hasta que cierre Nos quedamos Ya saben amigos Cáltese Toys Miren amigos Encontramos un puesto De puros álbumes coleccionales Si vemos un álbum completo Aquí Miren Este álbum amigos Me trae recuerdos Porque yo recuerdo Que ha sido el primer álbum Que he coleccionado El que es el del mundial Corea Japón 2002 De Navarrete Pero este álbum Tiene una particularidad Porque en La Pasa Hubieron dos versiones Me acuerdo que en una versión Salía Rivaldo Y en la otra Salía Romario Creo O en una de las figuras También Así que Tremendo álbum Disculpa amigo ¿Qué precio tiene el álbum De Corea Japón? 80 soles 80 soles El álbum lleno Mira cuánto tiempo ha pasado Tremendo álbum Esa es La Pasa amigos Ahí está Corea Japón 2002 Verón Zinedine Zidane Y Ronaldo El fenómeno Miren amigos El álbum de Francia Zinedine Zidane David Trezeguet Thierry Enric Con pelo Mira Recoba El conejo Recoba Darío Silva Vamos a ver ¿Qué más encontramos por acá? Dinamarca Bueno no conocía nadie Dinamarca acá yo Senegal Viene el grupo de España Miren Xavi Ahí está Fernando Hierro Iker Casillas Luis Enrique Ahí está Luis Enrique ¿Quién más está por acá? Raúl Como Cromo Miren Raúl Como Cromo ¿Qué más está por acá? Paraguay Está Chila A ver Miren aquí está Chila A ver Ahora a ver ¿Qué más tenemos por aquí? Eslovenia No conozco a nadie En Eslovenia Sudáfrica Aquí viene Brasil Miren ahí está Brasil Ahí está Dida Lucio Emilson Cafú Roberto Carlos Por acá está Emerson Vampeta Romario Rivaldo De ahí está el fenómeno Ronaldo Y miren este muelón de aquí amigos Ronaldinho sin pelo Amigos acá se lleva todos los álbumes Tremenda compra amigo ¿Cuántos álbumes vas a llevar? Luis Enrique Dos álbumes Ahí está Corea Japón 2002 ¿Y ese de qué mundial es? Disculpa Estados Unidos 94 Estados Unidos 94 ¿Coleccionas muchos álbumes del mundial? Navarrete Navarrete Amigos llegamos al final del recorrido De la feria del juguete aquí en Brain Alfonso Ugarte 10-12 Vamos a visitar alguna hacienda Para la otra vez venimos más temprano Para buscar más cosas coleccionables Si les gustó algo o conocen ustedes Dejen su comentario aquí abajo Para volver la próxima semana también Así que nos vemos la siguiente semana Con un nuevo video Adiós